Muy buenas a todos, aquí Motosguanchos comentando Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Y bienvenidos chicos a el que quizás sea el mejor vídeo que he hecho hasta la fecha En el día de hoy chicos empezamos con un nuevo proyecto en el canal Que la verdad que me hace muchísima ilusión Hoy chicos empezamos con este BMW Antes de presentar el BMW que tenemos aquí Quiero deciros dos cositas La primera de ellas es que el coche no es mío Es de un buen amigo mío que me lo ha dejado para traer los contenidos de calidad aquí al canal Y la segunda cosa es que no soy mecánico Entonces todo lo que le hagamos a este coche va a ser autodidacta Lo vamos aprendiendo al mismo tiempo que lo vamos grabando Y iremos enseñando tanto a los aciertos como a los errores y las caladas que vayamos cometiendo La unidad que tenemos hoy aquí es un BMW Serie 3 E46 Que cuenta con 150 caballitos Como ya he comentado la unidad que tenemos aquí hoy es un BMW Serie 3 E46 320D Que cuenta con 150 caballos Este coche es manual y cuenta con una caja de cambios de 6 velocidades Hace el 0 a 100 en 9,1 segundos y es capaz de desarrollar una velocidad punta de 213 km por hora Este BMW cuenta con un depósito de 63 litros y tiene unos consumos medios de 6.9 litros Y algunas curiosidades más de este coche es que pesa 1500 kilos Y en justo la unidad que tenemos hoy aquí monta algunas cosas del paquete M Que luego más adelante en el vídeo son mostradas Y por si alguno tenía alguna duda chicos, sí, el coche es tracción trasera Ahora que ya sabéis un poquito más de las características de este buen coche Os voy a enseñar todos los detalles que tiene el coche Para que luego en un futuro cuando esté terminado podamos ver el cambio sustancial que va a haber Bueno chicos, pues vamos con las cosas estéticas que tiene el coche Que como es lógico la primera y la que más se nota es que está bastante sucio Ya que el coche lleva parado bastante tiempo Porque ha tenido unos problemas, os lo comentaré al final del vídeo Y también son el motivo por el cual estamos grabando esta pequeña serie Que puede durar un capítulo o puede durar 5, 10, 15, nadie se sabe Porque no sabemos si vamos a encontrar el fallo, que esperemos que sí Con la ayuda de los buenos suscriptores que tenemos en este canal Pues mira chicos, algunos fallitos que tiene, de estética por ejemplo Se le mueve la rejilla, esta está bien Luego por aquí lleva algunos roces Como puede ser este de aquí, se sentaron ahí en su día y lo abollaron Todo lo demás está bastante, bastante bien Aquí tenemos este faldón que también está un poco suelto Aquí tenemos las llanticas buenas del buen BMW Por aquí también está bastante bien Pero si nos vamos justo al otro sitio Aquí también tenemos otra cosa que tendremos que solucionar Además de eso, que como estáis viendo Lleva la rueda de repuesto Porque cuando se pusieron a moverlo Se dieron cuenta de que esa rueda estaba pinchada Pero eso son cosas que de momento no nos preocupan Así que una vez enseñado ya el estado general del coche por fuera Que es bastante bueno Vamos con el interior Que también está bastante bien cuidado Vamos al lío Cosas que comentas que se me había pasado Y me lo ha recordado el dueño Es que este coche lleva el paquete M Tanto exterior como interiormente Que la verdad que tiene un agrado deportivo Muy pero que muy pepino Así que este es el interior chicos Como es lógico está un poco sucio el tiempo que tiene Pero en general el estado de la tapicería De los detalles Y todo eso es bastante bueno Dame un segundo chicos Que se ha montado un dinosaurio en un BMW Que mide como 7 kilómetros Y os lo enseño todo desde dentro Mirad Aquí tenemos esto Aquí tenemos el cuadro Luego tenemos todo esto Que es la consola Que incluso en un futuro Si el dueño quiere Podemos hacer alguna cosilla interesante Ya se está viendo Vamos primero a proceder A enseñaros todos los detalles Que tiene el coche Y otra cosa que también habrá que cambiar El pomo Esto de aquí Va un poco despellejado Pero bueno son cosas mínimas Que poco a poco se irán solucionando Y en cuanto a la parte de atrás También Llevan los detalles Aquí en las puertas Aquí abajo El paquete M Y en general El estado del coche A pesar de los años que tiene Es bastante Bastante Bueno Pues aquí tenemos El alma De este BMW Su motor Y Por el cual Estamos haciendo Este vídeo El primero de la presentación Para enseñar el nuevo proyecto Y Lo segundo Es porque No funciona Fino del todo A este coche en su día Se le cambió el turbo Porque falló Y desde entonces El coche no funciona Correctamente Nos comenta La persona Que lo ha estado Trasteando Que seguramente Sea un problema De electrónica Que hay algo Que falla Tiene Varía mucho Si está conectado O no está conectado Ciertas cosas Entonces es lo que Tenemos que averiguar Para poder darle solución A este BMW Síntomas Que nos comenta Que se le presenta Al coche Cuando Cuando no funciona Fino Y es que cuando Está el coche frío Recién arrancado Funciona estupendamente Y cuando está el coche Ya caliente También funciona Correctamente Ahora Cuando el coche Empieza a coger Temperatura Es decir Que está frío Y va a pasar a caliente Es cuando el coche Falla No saben el motivo Por el cual Pasan esas cosas Pero Hay a veces Que incluso el coche Cuando está en ese proceso De calentarse Se apaga Entonces chicos Si a alguien le ha pasado O tiene idea De lo que puede ser Dejadlo en los comentarios Porque nos podría hacer Un mundo Y saber por donde Tenemos que empezar A investigar Y dicho todo eso chicos Lo que vamos a hacer ahora Es arrancarlo Ver si funciona Ver lo que hace El comportamiento que tiene Y si se puede Por lo mejor Lo movemos un poco Para adelante y para atrás Para que vean Para ver que todo funciona Correctamente Bueno chicos Vamos a lo que más ilusión Me hace a mí en este vídeo Que va a ser Montarlo en el BMW Vamos a arrancarlo Y vamos a ver como suena Porque la verdad que Yo ya lo he escuchado Y a mí la verdad que me gusta Me gusta bastante Siempre un coche de este estilo A todo el mundo Que le gusta el mundo del motor Le motiva Así que Con el volante y todo Tío Con el del paquete De macho Que locura Tío Cosas que Si tengo que decir Soy demasiado alto Para este tipo de coche Tengo que ir Prácticamente Acostado Pero bueno La batería vuelta Tío Pues nada Vamos a dejarle Que caliente un poquito Y ahora le pegamos ahí La flera A ver A ver que tal suena esto Bueno chicos Vamos a revolucionarlo un poquito Que ya se ha calentado Bueno chicos Mira lo que ha pasado Esto no estaba previsto Se ha llenado un poco De carbonilla Me cago en la leche Lo bueno Se soluciona Se soluciona Vamos a limpiar un poco Porque me cago en la leche Hostia Bueno chicos Pues estamos dentro del coche Ya habéis visto como suena Ya habéis visto que arranca Vamos a ver que tal Que tal funciona Me dice mi compa Que el embrague Va muy suave Lo calaré Ya ves chavos Esto No tenemos mucho espacio No tiene ITV No tiene seguro Una pequeña vuelta A ver que tal van las marchas Va bien No tengamos ningún percance aquí La de la tercera La marcha atrás va de puta madre Ya tío Nada más que suelta un poco Ya se te quiere ir Se te quiere ir De atrás macho Nada más Si lo sueltas un poco Más revolucionado Si debéis ir tío No, no, no Mejor no Mejor no Mejor no Mejor no Sensaciones Este es un puto BMW Chavales Y mira que no hemos podido Hacer nada del otro mundo Tío Pero Pinta muy bien Tío Pinta muy bien Hasta aquí el vídeo De esta semana Espero que os haya gustado Un montón A mí la verdad Que es un proyecto Que me apasiona La verdad que Tener un BMW Tocar un BMW Es siempre algo Que es divertido Y nada Si sabéis Lo que le puede ocurrir A alguno de vosotros Le ha pasado esto previamente Déjamelo aquí en los comentarios Para saber por dónde Podemos ir tirando Aunque iremos Haciendo solo nuestras pruebas Y poco más que deciros Si te ha gustado el vídeo Deja un buen likezo Suscríbete aquí abajo Y ya sabéis Donde nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao, chao Chao